Uno de los mayores enemigos para la piel es el sol, pero no es el único. La contaminación es otra de sus grandes amenazas. Deja la piel apagada, acelera la aparición de los signos del envejecimiento, agota poco a poco la reserva de antioxidantes y provoca inflamación. Por eso hemos creado el Serum Antipolución, un escudo contra la polución y las agresiones externas a las que nuestra piel se expone cada día. El resultado es una piel más luminosa y menos receptiva a las impurezas. Te preguntarás, ¿cómo es posible que un serum tenga este efecto escudo? Pues muy sencillo, gracias a su fórmula con células madre que provienen del arroz rojo del Himalaya, además de aceite de oliva virgen extra y cereza. Ambos son potentes antioxidantes que convierten a este serum en un elixir multivitamínico. Tienen multitud de propiedades para hidratar y para reafirmar la piel a la vez que combate el envejecimiento celular. Para obtener un buen resultado se recomienda limpiar en profundidad la piel con un exfoliante o agua micelar. Con la piel limpia y seca, se aplica suavemente en el rostro hasta su completa absorción. También puedes combinarlo con tu hidratante habitual para darle un extra de hidratación y elasticidad. Por lo tanto, si notas la piel apagada, cansada o incluso inflamada, es posible que sea por los efectos de la contaminación. Recupera la vitalidad de tu piel con el serum antipolución de la chinata.